hola muy buenas a todos hoy os traigo este vídeo por petición popular ya que surgen muchos problemas a la hora de montar una de nuestras sillas más demandadas la viena así que nada y voy a hacer un poco de vuestro manual de instrucciones y en primer lugar tenemos que saber para qué se va a utilizar cada tornillo estos cuatro son los que unen el reposabrazos o almohadilla como queráis llamarlo a la caña del brazo vale dos y dos estos seis tornillos unen la caña del brazo al asiento tres para un brazo y tres para el otro estos sirven para colocar el sistema sincro cada uno con una arandela estos últimos que son iguales que los del reposabrazos unen el respaldo al asiento y estos dos últimos sirven para colocar el cabezal así que nada una vez sabiendo esto ya estamos listos para realizar el montaje de la silla viena vamos a verlo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.